Me llamo César García, trabajo en OpenSign, somos uno de los patrocinadores, estamos muy orgullosos de haber patrocinado este año la conferencia. Vamos a hablar de algo bastante básico que es Request, probablemente algunos de vosotros lo conozcáis, es una librería para hacer peticiones HTTP, algo que debería ser sencillo, pero a mí me gustaría enfocarlo desde algo que muchas veces no se le da importancia, que es que las APIs de las librerías deberían ser más sencillos de lo que son muchas veces. Este señor de aquí, que todo el mundo le conocerá, es Robert C. Martin, dice que estamos los programadores, nos pasamos la vida leyendo código y que, por tanto, hacer código legible nos permite hacer código más fácil de escribir después, de ampliarlo, de modificarlo, de mantenerlo. Entonces, nos vamos a HTTP. HTTP, todo el mundo sabe cómo funciona. Se hace una petición y se recibe una respuesta. ¿Vale? No debería ser tan complicado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo hacer una petición HTTP en Java. Ahí está. Pues, tenemos nuestra URL. Queremos hacer una petición que vaya autenticada. Es decir, nosotros repasamos el usuario y contraseña también. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos nuestra URL, tenemos nuestro usuario y contraseña. Lo tenemos que codificar en base 64, por alguna razón que no nos interesa. Abrimos una conexión. ¿Dónde está el botón? Aquí. Abrimos la conexión, la pasamos a una variable, le decimos que la petición es GET, le decimos esto de aquí, set do output, que no sé ni siquiera lo que hace, etcétera, etcétera. Bueno, Java es un lenguaje muy verbose, no sé cómo decirlo en español. Vamos a probar con otro. Lo probamos con César. Vuelve a ser un poco más de lo mismo. Tenemos lo mismo. Hacemos la petición del cliente, el usuario y la contraseña, lo convertimos en una cadena de base 64, le pasamos la URL, le hacemos la petición, etcétera, etcétera. Esto no hay quien lo mantenga, a no ser que sepas bien cómo funciona el protocolo HTTP por debajo, cómo se hace una petición autenticada, que hay que codificarla, que hay que añadir una cabecera, etcétera, etcétera. Y nos vamos a Python, que es lo que conocemos todos, que nos gusta por su sencillez, por su facilidad de escribirlo, etcétera, ¿vale? Y en Python, para hacer este tipo de cosas, tenemos URL lead. Y es así. Bueno, tampoco es mucho mejor. Tenemos la URL, la petición. Aquí, esto de aquí es magia negra. Esto de password manager with default realm. ¿Quién sabe aquí lo que es un realm en una petición HTTP? Levantad la mano. Nadie. Uno muy vergonzoso. Realmente hace falta esto para hacer una petición HTTP. Lo único que queremos hacer es pedir el contenido, que nos devuelva el contenido de una URL autenticándolo, ¿vale? Pues sea lo que sea, sea una página web, una llamada de un API o lo que sea, ¿vale? Y entonces tenemos requests, ¿vale? Y lo que hace, pues es exactamente lo que queremos hacer. Una petición GET, a la que le pasamos una URL y un usuario y una contraseña para autenticar. Y ya está. Es lo único que necesitamos, ¿vale? Todo esto por debajo hace lo mismo, ¿vale? Convierte el usuario y la contraseña en una cabecera que va codificada en base 64, hace la petición, abre un stream, lee lo que nos devuelve el stream, etcétera, etcétera. Pero nos permite hacerlo con una única llamada que es de lo que se trata. No hace falta más. Esto es un API bien construido, ¿vale? Entonces, tenemos toda la información de la respuesta de la petición HTTP en un único sitio. Nosotros hacemos la petición y nos devuelve un objeto response. Y dentro de ese objeto lo tenemos todo. Tenemos el status code, un 200 si todavía o bien, un 404 si no lo ha encontrado, lo que sea. Tenemos el texto de la respuesta en una cadena, ¿vale? Que podemos hacer lo que sea con ella. Si la respuesta es un JSON, tendríamos que importar una librería de parseo de JSON, pasarle esta cadena y convertirla en JSON, bla, bla. Como eso es algo extremadamente habitual, Request nos ofrece un método que nos da la misma respuesta que tenemos, pero ya convertido en un diccionario. Entonces, podemos llamar a saludo y recogemos su contenido. Y tenemos las cabeceras de las respuestas. Bueno, si las necesitamos para algo, ya veremos más adelante cómo podemos jugar un poco con ellas. Pues aquí las tenemos todas. Entonces, ¿qué tipo de peticiones básicas tenemos? Pues las mismas que en HTTP. Los verbos de HTTP tenemos GET, tenemos POST. Con POST, aquí veis, ahora lo vemos un poco en más detalle, tenemos el diccionario que le pasamos. Esto podría ser, por ejemplo, los campos que recibimos de un formulario. Esto es algo muy típico. Por ejemplo, si lo que estamos haciendo es consultar un API, un API REST, por ejemplo, pues usamos DELAY, usamos PATCH, usamos HEADERS, etc. Todas esas las tenemos en Request. En este caso, por ejemplo, si esto fuera un API, tendríamos el item 45 y nos permitiría borrarlo, etc. Vienen todos los demás verbos, el HEADER, PUT, PATCH, etc. Otra cosa bastante habitual a la hora de hacer una petición son las URL con parámetros. Lo que se llaman parámetros de GET. La manera normal de hacerlo sería así. Se me ha corrompido el carácter este. Bueno, le pondríamos una interrogación al final de la URL y le pasaríamos los valores separados. Eso es un ampersand que ha salido raro. Con Request lo podemos hacer de una manera un poquito más clara y más fácil de entender, que es, en vez de pasarle los parámetros así, pasárselos en forma de diccionario. Se los pasamos aquí como parámetro y él ya los codifica, por ejemplo, para que no se corrompan si tenemos caracteres especiales, con tildes o lo que sea. Ya lo codifica y se lo pasa a la petición. Los parámetros POST vienen a ser lo mismo. También son un diccionario, que lo tenemos aquí, como lo hemos visto antes. Pero muchas veces, por ejemplo, en el caso de API REST, lo que queremos pasar no son los campos uno a uno, sino que pasamos un JSON entero. Lo pasamos también codificado como una cadena de texto. Pues lo podríamos hacer así. Tendríamos nuestro diccionario, lo convertimos a una cadena y se lo pasamos al data. Pero mejor así. Creamos el diccionario y se lo pasamos directamente, sin hacer la conversión, a un parámetro JSON. Y, de nuevo, igual que con la anterior de GET, él ya hace la codificación que corresponda. Bueno, request las redirecciones las hace automáticamente. Si vamos a una página que nos redirige a otra, request directamente, si no le decimos otra cosa, va siguiendo las redirecciones y la respuesta que nos da es la última, la del resultado final de la redirección. Por ejemplo, hacemos una petición a google.com y la respuesta, la URL final que nos devuelve es google.com barra y nos devuelve el 200. Los objetos de las respuestas tienen una propiedad que es history que nos devuelve un objeto de respuesta para cada una de las redirecciones por las que ha pasado. Podríamos ir recorriéndolas y ir comprobando cuál es el estado de cada una de ellas. Pero puede que no nos interese, puede que sí, que queramos ver si una página hace redirecciones y quedarnos ahí. Entonces, en ese caso le pasamos un parámetro y ahí se queda. No haría la redirección, el status code sería el 301, que es el de esto redirige a otro sitio y la historia queda vacía. Otra cosa también habitual al hacer peticiones a HTTP, lo típico que haces con un formulario en el navegador es subir ficheros. Eso en HTML pondríamos el form y habría que pasarle toda la cosa esa que se suele poner, que ponemos de multiparts, no sé qué, no sé cuántos. Recuer nos permite hacerlo también muy, muy limpio. Creamos un diccionario con un descriptor de fichero, del fichero que queremos subir y le pasamos ese diccionario al parámetro files. Entonces, él ya hace las cabeceras del multipart en code no sé cuántos, no me acuerdo de memoria, y lo hace automáticamente. También nos puede interesar, en vez de subir un fichero, que es lo que estamos haciendo aquí, abrimos el fichero y le pasamos a request, el descriptor del fichero, podemos decirle al servidor que vamos a subir un fichero y lo que le pasamos es una cadena o una variable con lo que contendría ese fichero. Pues nos queda lo mismo de arriba, en vez de pasarle aquí directamente el descriptor, le pasamos una tupla, una con el nombre del fichero, un nombre falso, lógicamente porque el fichero no existe, y una cadena con el contenido del fichero. En este caso es texto, pero podría, por qué no, ser binario. Un vídeo, por ejemplo, una imagen, lo que sea. Y se lo pasamos exactamente igual. También podemos querer subir muchos ficheros a la vez. Entonces, en este caso es lo mismo, en vez de un diccionario, pasamos un array con una tupla que tiene el mismo aspecto que este. Le pasamos el nombre del parámetro del post, imágenes en este caso, y tuplas. ¿Vale? Pues una foto, le pasamos el descriptor de la imagen y le podemos, como tercer parámetro, que aquí no hemos usado, pasarle el mimetype del fichero. En este caso le decimos que es una imagen, un XML, un JSON, lo que sea. Las cookies, que las aceptamos todas. Cuando hacemos una petición, la respuesta tiene un diccionario con todas las cookies que nos ha mandado el servidor al hacer la petición. Tan fácil como eso. También podemos querer enviarlas. Entonces, en ese caso, las pasamos en forma de diccionario con el parámetro cookies. Las sesiones. Las sesiones es un caso un poco particular, porque se supone que HTTP son peticiones independientes y cuando tú haces una petición no recuerda las anteriores. Las sesiones lo que nos permite es poder hacer eso, mantener información entre distintas peticiones. Entonces, aquí lo que hacemos es, no hacemos directamente la petición, sino que creamos un objeto de sesión, simplemente. Y podemos ir encadenando nuestras peticiones una detrás de otra. Y recuerda las sesiones. Por ejemplo, aquí en una primera nos autenticamos, hacemos el login y en la segunda hacemos una petición a una URL que es privada, que tenemos que estar autenticados para acceder a ella. Pues eso, tenemos la sesión y podemos ir haciendo una detrás de otra. Otra ventaja interesante de request es eso. La idea es simplificar todo el proceso de HTTP al máximo. Entonces, una funcionalidad interesante de HTTP es KeepAlaive. ¿Alguien sabe lo que es KeepAlaive? Una persona. Bueno, KeepAlaive lo que permite es que cuando estamos trabajando en una sesión y vamos a hacer muchas peticiones a la vez, mantiene la conexión con el servidor abierta. Entonces, no hace falta ir abriendo una petición con el servidor cada vez y permite hacerlo más rápido. Eso request lo hace automáticamente. Mientras el servidor lo soporte, va a usar KeepAlaive y mantener la conexión abierta. Con las sesiones también podemos dar valores por defecto a todas las peticiones. Mejor que dar valores por defecto sería decirle de alguna manera que en todas las peticiones que haga incluya algo. Por ejemplo, que incluya una cierta cabecera o que se autentique con un usuario y una contraseña en todas las peticiones de la sesión sin tener que repetirlas una por una. Entonces, ahí lo que hacemos es crear la sesión y le damos los valores que nos interese. La autenticación con el usuario y la contraseña o le incluimos una cabecera. Cuando hacemos las peticiones se harán con estos datos. Si aquí, por ejemplo, en una de estas peticiones le pasamos que añada unas ciertas cabeceras, pondrá las que le hayamos dicho aquí y, además, estas de aquí las va a meter siempre. O mejor aún, una sesión, al fin y al cabo, es como cuando abrimos un fichero. Lo queremos abrir al principio, hacer lo que sea y, al final, cerrarlo. Lo podemos hacer con un gestor de contexto de Python, con width. Y, entonces, aquí, pase lo que pase, la sesión se va a cerrar correctamente en el servidor. No va a dejar la conexión abierta hasta que salte el timeout o lo que sea. Lo va a gestionar todo correctamente. Bueno, ¿y qué pasa si lo que queremos...? Porque hasta ahora hemos visto que hacemos la petición y toda la respuesta nos la traemos. Pero, ¿qué pasa si queremos descargar un fichero muy grande o subir un fichero muy grande? Lo suyo sería no descargárnoslo todo porque, primero, nos quedamos sin memoria y, segundo, el servidor probablemente no permita hacerlo. Entonces, nos lo podemos bajar en trocitos. Para bajarlo, convenientemente, el objeto de la respuesta tiene un iter content que lo que nos permite es ir ejecutando esto en un bucle y traernos un trocito del fichero cada vez. En este caso, nos bajamos 1024 bytes cada vez y lo vamos imprimiendo por pantalla o lo vamos añadiendo a un fichero o lo que sea. Si lo que nos queremos bajar es simplemente texto, pero es un fichero muy grande, nos lo podemos bajar línea por línea, de esta manera. Entonces, en vez de especificar qué tamaño nos traemos, que puede que no nos interese o no lo sepamos o lo que sea, pues vamos línea por línea. Lo mismo lo podemos hacer para subir ficheros. En este caso es más fácil todavía porque lo que hacemos es abrir el fichero y, si lo pasamos a la petición, le pasamos el descriptor. Entonces, el tamaño de los bloques que subimos en cada vuelta de la iteración y tal, todo eso nos da igual, todo eso es automático y lo gestiona Request. Vale, hasta ahora lo que hemos hecho es hacer peticiones, recibir las respuestas y consultar cosas. Consultar qué es lo que nos ha devuelto la respuesta, si tenemos un código de error, etc. Nos puede interesar tener un callback, que es que cuando recibimos algo, en vez, además de recibir el objeto de la respuesta, podemos ejecutar una función. Lo hacemos de esta manera. Tenemos una función que recibe la respuesta del servidor y hacemos lo que sea con ella. Entonces, al hacer la petición, le pasamos el hook y le decimos que cuando el evento, lo que pasa, sea response, es decir, que recibamos algo, pues ejecuta esta función. Ahora mismo, response es el único hook que hay disponible. O sea, solamente podemos ejecutar una función cuando recibamos algo. Creo que el autor de Request quería meter algunas más para gestionar, por ejemplo, los errores o las redirecciones o lo que sea. Lo bueno de esto es que podemos modificar el objeto de la respuesta que recibimos, por la razón que sea. Es decir, nosotros en la función del callback podemos modificar el objeto de la respuesta y devolverlo. Aquí, si no lo devolvemos, lo que devuelve este RequestGest será el objeto tal cual. Si devolvemos algo, pues ese objeto se sobrescribe. Podemos, por ejemplo, decirle eso, que cuando llegue algo, todos los códigos de error van a ser siempre un 404 de que no lo hemos encontrado. A cada uno se le ocurrirá una razón para que esto tenga sentido. Y devolvemos el objeto. Entonces, lo que devuelve el Get aquí sería este objeto, pero con este campo modificado. Puede interesarnos para modificar cabeceras, para lo que haga falta. El típico problema que nunca se tiene en cuenta al hacer peticiones HTTP es que en muchos sitios hay proxys para hacer las peticiones. Normalmente, configurar el proxy suele ser bastante engorroso. Si lo hacemos desde el código con Request es muy fácil. Le pasamos simplemente un diccionario. Este es el Request para el tráfico de HTTP. Este es el proxy para el tráfico de HTTPS. Y le podemos pasar proxys para IPs o dominios específicos. Todo el tráfico que vaya a esta IP, en vez de pasar por este proxy, pasa por este de aquí, que además está autenticado. Para acceder, por ejemplo, a una parte de la red local de nuestra empresa para la que tenemos que tener usuario y contraseña. Y ese diccionario se lo pasamos a la petición y ya está. Otra utilidad es, normalmente, si trabajamos en un sistema Linux, por ejemplo, el proxy lo tenemos configurado en una variable de entorno, que se llama HTTP proxy o HTTPS proxy. Eso, en principio, Request lo coge automáticamente. Si nosotros tenemos definidas las variables de entorno en nuestro sistema con el proxy, nosotros hacemos la petición de Request y automáticamente utiliza este proxy. No hay que venirse aquí, construir un diccionario, consultando esas variables y demás. Por último, ¡Uy, qué rápido oído! No todas las autenticaciones que hay de servicios, de APIs y demás son las estándar, ¿vale? La básica de HTTP o AUD o tal. Cada uno puede implementarse la autenticación que le parezca, ¿vale? Y nosotros podemos pasársela a Request. Aquí, lo único que tenemos que hacer es crear una clase que herede de aquí, que tenga un método init y call, ¿vale? El init es los parámetros que le pasemos aquí, que puedan ser los que sean, los que nosotros necesitamos, y el call es lo que se va a ejecutar cada vez que pidamos autenticar la petición. En nuestro caso, simplemente añadimos una cabecera a la petición y le pasamos el parámetro que tengamos aquí. Cuando hagamos la petición, esto es correcto y vemos que a lo que devuelve GET podemos ver todos los datos de la petición también con Request, ¿vale? Entonces, vamos a ver las cabeceras que hemos enviado, no las que hemos recibido. Y vemos que en las cabeceras, pues entre todas las demás que hayamos enviado, se ha incluido esta. Y nada más, si tenéis alguna pregunta. Hola, gracias, muy chulo. Yo tengo una pregunta y es si es tan superior a lo que hay en Libria Standard, ¿por qué no estará Libria Standard ya? ¿Perdón? Que Request, que ¿por qué no lo tenemos ya en Libria Standard? Bueno, no sé si, no está en Libria Standard, ¿verdad? No, no, no. ¿Y hay planes? Porque parece que tendría mucho sentido, es decir, esto es Python. Se lo he leído alguna vez al autor, no está en la Libria Standard y es que además es el paquete más descargado de todos los que hay. Se lo he leído alguna vez al autor que podría estar interesado, pero que no le convence la idea porque, por ejemplo, ellos están comprometidos a que si hay problemas de seguridad en 12 horas lo resuelven. Entonces, si lo incluyeran en la Libria Standard tendrían que esperar a que hubiera una publicación de una versión nueva de la librería, etc. Entonces, dice que él prefiere que esté fuera. Vale, que no haya interés por parte de Python, sino que el autor de la librería. Eso ya no lo sé, si se lo han sugerido o algo no lo sé, pero él no quiere. Gracias. ¿Más preguntas? Enhorabuena por la presentación. Gracias. Aunque ha aparecido el concepto de callback y demás, entiendo que todas estas peticiones son síncronas. ¿Sabes si se van a implementar alternativas asíncronas? Pues, ahora que lo dices, no me suena que haya una manera de hacerlo asíncrono. Request es síncrono, perdón. Es síncrono completamente. Si lo quieres hacer asíncrono, te lo tendrías que currar tú. Pero hasta donde yo sé, todo es síncrono. Ok, muchas gracias. Gracias, señor presidente. Lo que pasa es que Request en sí es síncrono. Si le quieres dar una asincronicidad, la tienes que hacer de manera externa a Request por tu cuenta. Hola, ¿sabes si Request soporta o tiene problema de soportar HTTP2? Creo, no lo sé porque no lo he usado, pero creo que lo hace de manera transparente. Lo tiene ya implementado. Pero ahí no me hagas mucho caso porque no lo he usado y no te lo sé decir de primera mano. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias. 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 Gracias.